¡Suscríbete al canal! ¿Nicosia no es el Milán de Arrigosaki? Pues efectivamente, pero de ahí a que todo lo que hizo el Madrid era malo, o sea, Mourinho la pifió en todo, puso a Sahin y se equivocó porque tenía que haber puesto a Granero, puso a Contrao y tenía que haber puesto a Marcelo. Eso se demostró, ¿eh? Eso se demostró. No, no, eso no se demostró. No se demostró, salieron Marcelo y Zaka y cambió el partido. ¿Y eso es una reacción causa-efecto? No, no, no. O sea, oye el señor Guardiola, oye el señor Guardiola, ha cambiado a Iniesta, sorprendente. No, pero es el trato, no, pero sabes que es el trato diferente que se le da a unos y a otros, o sea, que se le da a unos y a otros. Cuando lo hace Mourinho, Mourinho haga lo que haga. Cuando Mourinho lo hace mal, habrá que decirlo. Mira, pues Mourinho no lo debió hacer tan mal cuando ganó 0-3 su equipo y cuando tiene a su equipo en semifinales, pero también los puso él, o los puse yo. No, no, pero cuando salieron Marcelo y Zaka, tú estás negando que cuando salieron Marcelo y Zaka ganó mejor el partido. No estoy negando nada, no estoy negando nada. Pues entonces, ya está. Estoy diciendo, pero eso a lo mejor no es una causa-efecto. O sea, porque a lo mejor también... ¿Cómo que no es una causa-efecto? No, porque a lo mejor también... Si tardó 74 minutos en marcar. Si te lo voy a explicar... Pero hablamos en general, no del partido de ayer, sino en general. Julián, hemos recuperado un artículo tuyo en La Razón, cuyo director de Deportes eres. Y por mucho tiempo. Confiemos. Por eso va bien, cómo va a llevar la sección, creo que sí. Pues Julián, atención, cariñoso, con Mourinho no estuviste. No. ¿Te arrepientes de algo? De nada, lo firmo otra vez. Pues escuchamos lo que escribió Julián Redondo, lo que ha escrito. Del decálogo al de Camerón. Del señorío y la sonrisa a Profiden se ha pasado a la desmesura y a la mentira cochina. Cuesta trabajo creer que Mourinho es un superdotado de los banquillos, con planteamientos como el del Madrigal o caprichos como a The Baylor, Altin, Topo o Coentrao. Lo de Special One es una coña que se ha puesto el jefe de Paramés, con la inmodestia que le caracteriza. El Madrid podrá ganar la liga a pesar de él, pero no recuperará su esencia, los valores de aquel antiguo y soñado libro de estilo, hasta que Mr. Caprichos se vaya por donde vino. Boa viajem, vai com Deus, Mou. Bueno, pues lo que digo... Pero espera, espera. Estoy hablando de Mourinho, no del Madrid. No, no, Julián, hablaste de Mourinho. Sí, sí. ¿Y tan malo es para el Madrid Mourinho? A mí me parece que para el Madrid es terrible. Me parece que no le está haciendo ningún favor y es más. Hemos visto esta temporada por lo menos 12 o 14 partidos del Madrid extraordinarios. Grandes partidos. Pero le hemos visto que empata con el Málaga, que se reduce la ventaja con respecto al Barcelona en dos puntos y aparece contra el Villarreal el cuarto equipo por la cola, que acaba de cambiar de entrenador. Lotina lleva 48... Pero tú vas mucho más allá, al margen del resultado de la rodilla. Y está diciendo que se vaya. Sí. Que si gana algo, ganará a pesar de Mourinho. En Madrid a pesar de Mourinho. Porque el planteamiento de la rodilla no es de recibo. No es de recibo. Vamos a ver, con una plantilla de 450 millones de euros, yo creo que es difícil confundirse. Si gana un título, algo habrá hecho él para ganarlo. No, no, seguramente habrá hecho algo para ganarlo. ¿A pesar de él? Sí, sí. A pesar de él, porque el otro día, a mí por lo menos lo que me transmitió, es que en los 10 partidos que quedan, también le puede dar otro ataque de entrenador y se puede equivocar. Y en ese momento pierde. Porque le está echando el aliento en el Cogote el Barcelona. ¿Tú crees que sintonizas con la opinión del madridismo, Julián? No, en absoluto. Estoy convencido de ello. De una parte del madridismo, ¿eh? Con algunos, sí. Porque yo hablo con mucha gente del Madrid. Y casualmente, con la gente que hablo del Madrid... ¿Tú crees que con esta opinión representas a la mayoría del madridismo? Pero, Jesco, no trato de representar a la mayoría del madridismo. Yo lo único que digo es lo que pienso y me atengo a los datos. ¿Tú piensas que este señor es un problema grave para el Madrid? Muy grave. ¿Que está acabando con la imagen del Madrid? Ha acabado con la imagen del Madrid. Tampoco es importante, ¿te parece el Madrid que alguien, que un señor pueda acabar con la imagen de un club tan histórico como el Madrid? La está embadurnando. La está embadurnando, Josep. En el momento en que ponen a Butragueño para que haga el papelón de su vida... ¿Papelón de qué? Para mí fue un papelón. Dime cuál. Según el vestuario y los técnicos... En el vestuario han decidido los técnicos y los jugadores que no se habla. ¿Oíste ayer a los jugadores del Madrid? No, no. ¿Oí a Mourinho? No, no. ¿Oíste ayer a los jugadores? Perdóname. Te pregunto. ¿Oíste qué papelón hizo Mourinho? Hoy primero... No, no. Si a mí me da igual lo que dijera Mourinho. Si puede ser lo que tú quieras. Dijo una media verdad. El señor Butragueño no hizo ningún papelón. Hablo de Mourinho. Pero escúchame que Butragueño has dicho que hizo un papelón. Que hablo de Mourinho. No, pero que te digo... No, estamos hablando de Butragueño. Sí. El Butragueño no hizo ningún papelón. Porque salió diciendo lo que había sucedido. No. Cuando alguien dice lo que ha sucedido, no hace ningún papelón. No, no. Y cuando sale... Ninguno. Y cuando sale al día siguiente... No, no. Pero que te repito... Que te repito que ese será... El papelón será Mourinho, entonces. Y dice que es mentira. Pero te digo que será Mourinho el que ha hecho el papelón. Porque Butragueño no ha hecho ningún papelón porque ha salido y ha dicho la verdad. O sea, en tal caso, el que había dicho... Entonces, miente Mourinho. Miente Mourinho. Te repito, dice una media verdad. Dice una media verdad, pero si estamos hablando... No hay peores mentiras que las medias verdades. Pues bien, bien. Pues entonces, como es una media verdad, según tu teoría es una mentira. Te lo doy. Pero te digo, del que estás diciendo que hizo el papelón, es Butragueño. Y te digo, Butragueño no ha hecho ningún papelón porque Butragueño salió y dijo la verdad, lo que había acontecido. Entonces, cuando alguien dice la verdad, no hace ningún papelón porque además salieron los jugadores... Pero era la verdad. Pero era la verdad. Yo tengo que creer a Butragueño, a Sergio Ramos y a Cacá. ¿Quién fue? O sea, a punto pelota. Y a punto pelota. Porque José Antonio Luque lo dijo el pasado jueves y lo reafirmó el lunes. Que se había consensuado el silencio. Es más, dijo el lunes también. Por si no era suficiente. El jueves... No. Después del partido, hablarán. Y hablaron. Hablaron. A ver si aquí nos creemos que es que hay un periodista que de pronto acierta. Acierta. ¿Puedo hacer una crítica de lo que dijo Pepe? Hablaron. Hablaron. Y dijo, no hemos hablado hasta hoy porque nuestras palabras pueden ser malinterpretadas. O sea, nosotros tergiversamos. ¿Cómo es su opinión? Es una memez. Bien. Es una memez. Porque señores que cobran lo que cobran, por lo menos, tendrán que saber lo que tienen que decir 24 horas después de un calentón comprensible. Igual que nosotros, a lo mejor, antes de escribir, tendremos que saber y tener las fuentes suficientes para saber lo que ha sucedido en el vestuario. Porque yo he leído, yo he leído a muchos, a muchos que han dicho que eso lo había impuesto porque es un dictador, el señor Mourinho. Y resulta que los jugadores Butragueño y José Antonio Luque dicen que eso no es cierto. Entonces, tú que eres tan profesional, tendríamos que pedir. No, no, ese mismo profesionalismo. No, pero tú que pides tanta profesionalidad a los futbolistas y a los jugadores y a los entrenadores y a Mourinho, tendríamos que pedirle también a nuestros compañeros de profesión. O es que como somos gremiales, entonces no tenemos que pedirla. Porque cuando alguien dice algo que no es verdad, es grave. ¿Me estás hablando ahora como aficionado del Madrid o como periodista? No, no, estoy hablando como periodista. Como periodista. Sí, como periodista. Porque el otro día te iba a hablar que tú hablas o como aficionado o como periodista. No, no, te puedo, mira, te voy a decir más. Ahora, en estos momentos, estoy hablando como las dos cosas. Como las dos cosas. Como las dos cosas. Pues entonces yo solo puedo hablar contigo como periodista. Bien, pues ahora me voy a hablar con los aficionados. Dime lo que tengas que hablar. Bien, pues ahora dímelo como periodista. Como periodista. Sí, dime. Yo, si te has leído la columna, lo que digo es que mentira cochina lo que dijo Mourinho en Nicosia. Que ahora te estoy hablando de Butragueño. Ahora te estoy hablando de Butragueño. Que dices que hizo un papelón y no es verdad. Dice un papelón. Que no es verdad. Ciro, Ciro, son opiniones, eh. Un papelón, sí, no son opiniones. Un papelón, un papelón, un papelón. No, pues es verdad. ¿Qué es cierto? Julián lo considera, sí. Yo lo considero. Pero un papelón es decir la verdad. Bueno, pues será un papelón, ¿vale? Yo es que no lo considero. Cuando alguien dice la verdad y sale diciendo algo que después se confirma, para mí no es un hacer un papelón. Porque si no, quiero pensar que tienes algo contra Butragueño. No, no. Al contrario. Porque cuando algo tan normal como lo que hace Butragueño dices que es un papelón, creo que es que tienes algo contra él. Hace un papelón porque los numeritos y las mentiras de Mourinho se multiplican. A ver, el papelón de Butragueño, según Julián, fue esto, el a uno. Una postura tomada por el cuadro técnico y por el vestuario que nosotros respetamos. Yo creo tomada desde la prudencia o con la prudencia de evitar acumular más tensión. Una situación yo creo que muy concreta por las circunstancias que se dieron y que confiamos, por supuesto, en que pronto vuelva a la normalidad. La verdad es que el Partido Villarreal estuvo rodeado de unas circunstancias muy, muy extrañas. Ese es el papelón. O sea, que por un lado tú dices que Mourinho, que embadurna. Ese es el papelón. Mira, por un lado dices que Mourinho, embadurna. Espera, que estoy hablando con Julián. Bueno, yo hablo lo que quiero. Si ya sé que tú quieres hablar, si quieres hablar. Ese es el papelón. Venga, ahora, sigue. Quiero que Julián te ha faltado decir, porque te interpreto, si me permites, que el papelón es lo que dice Butragueño. Yo no he visto, es la primera vez en mi vida, que voy a Butragueño. No decir la verdad de lo que contó aquí Luque y de lo que se contó en Punta Plota y de lo que fue una cosa presuntamente pactada o no, pactada. El papelón es la primera vez que yo veo Butragueño, que es un caballero de los pies a la cabeza, decir que hubo cosas extrañas en Villarreal. Ahí es donde viene el núcleo del problema. Algo que tú decías el otro día, Josep, yo estoy muy de acuerdo contigo, que no colaba. No cuela que del partido de Villarreal se hayan extraído todas estas historias. Yo te digo una cosa de la mía. Creo que lo del buitre, yo no lo vi, el buitre no... De todas formas, el buitre tampoco hace así. De hemos robado y no nos han robado. No, es decir, yo he visto de todas formas un ensañamiento con Mourinho estos días brutal. Pero escúchame, Josep, si por... Pero déjame decirlo, es decir, yo veo, ya sé que hay gente que no le gusta, pero yo discrepo de Julián. A mí lo de los valores del Madrid, los valores de Santiago Berrabeu, la gente ahora que tiene 30 años tal, habrá oído hablar de Santiago Berrabeu. Pero la buena educación... Pero los valores... No digas que hace un papelón Butragueño, porque por un lado... No, no, pero no, luego, tranquilo, tranquilo. Pero yo creo que se está abusando y a Mourinho se le tienen ganas porque no es cómplice de la prensa. Y algunos están cansados de que Mourinho pase de ellos. Julián, lo pienso de verdad. Y además, no, y además se está transmitiendo la sensación desde algunos sectores de que hay una división entre el vestuario y Mourinho. Y a mí me cuentan que no existe, que no existe. Pero el ensañamiento que he leído yo, yo he leído ensañamiento hacia Mourinho. Y te digo yo, el Madrid es muy grande y nadie va a acabar con los valores del Madrid, ni Mourinho ni nadie. Me parece eso de los valores. El señorío, a mí me parece, me suena caduco todo esto. Yo veo a la gente del Madrid y veo y dice, este tío nos defiende a nosotros. Y la prensa, como no controla al Madrid, por eso se mete con el Madrid. Porque gusta mucho controlar y manejar y todo eso. Eso es lo que la gente siente. Y las encuestas de punto pelota, quedamos retratados. La gente del Madrid quiere lo que hay. Quiere lo que hay. Algunos periodistas yo creo que estáis, anheláis no sé qué momentos, qué otros tiempos. Mira, pero si por un lado... Y creo que todo... Y digo, no, Julián, pero yo hablo de... Cuando se habla de los valores, Julián, los valores de alguien de 80 años... No, de Libra Azul. Son distintos. De Libra Azul de hace 10 años. No, de Libra Azul, digo, los valores de un señor de 80 años... 10 años tiene. No son los mismos valores que un chaval de 20. Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, cuando hablamos de los valores, ¿qué son valores para ti y los que son para mí y para Irene? No son diferentes. Por generaciones, por lugar donde has nacido, por educación. ¿Qué son los valores? ¿Son eternos los valores? No. Se van adaptando a los tiempos. Entonces, ¿Maurito tendría sitio con Bernabéu? No lo sé. Juanito ha sido un ídolo para el madridismo, sin duda, y pisó una cabeza. Sí. Pero lo que quiero de Juanito es que Juanito es un ejemplo para el Madrid. Y pisó una cabeza. Y se arrepintió a los cuatro minutos, no como algunos, que no se arrepientan. Ya, pero es que Juanito creció, nació y creció en el entorno de Málaga a Madrid, pero se entiende el madridismo. Estuvo en el Atlético de Madrid, luego en el Burgos, luego en el Madrid, luego en Málaga. Pero se sintió el madridismo como si hubiese nacido en Madrid. Yo creo que cuando habláis de valores, la forma de criticar a Mourinho, la gente joven no lo pilla. No, no, pero ya hablo de valores deportivos. La gente joven cree que el Madrid, que Mourinho se equivoca, que es un gamberro, que es un tipo... Pero también le representa. Mucha gente joven dice, joder, por fin alguien que es como nosotros. Porque habla claro, se mete con la prensa si le apetece. Pero decir que Mourinho acaba con la imagen del Madrid... A mí no sale si algo... El Madrid es mucho más grande. Es más grande. Por un lado dicen que es que Mourinho embadurna al Madrid, y por el otro dicen butragueño, que ha hecho una aparición ejemplar, ejemplar, supereducado, midiendo muy bien las palabras, diciendo lo que tiene que decir. O sea, resulta que es que se hace un papelón. Entonces, a ver, aclararos qué es lo que queréis. Butragueño.